Cada vez son más los actores y actrices que deciden pasar por el quirófano para disimular el paso del tiempo en su rostro. Y la última ha sido Uma Thurman. Ahora verán su cambio. Ella es uno de nuestros nombres del día. También la cantante Taylor Swift, que ya tiene su figura de cera en el Museo Madame Tussauds de Londres. Y precisamente en el Reino Unido, Bob Dylan ya es el número uno en la lista de discos más vendidos. Se declaraba contraria a las operaciones de estética, pero Uma Thurman ha terminado uniéndose al club. La actriz de 44 años ha pasado por el quirófano para disimular los signos de la edad y este es el resultado. Su rostro nada tiene que ver con el de la musa de Quentin Tarantino. De piedra se habrá quedado Taylor Swift al ver su figura de cera en el Museo Madame Tussauds de Londres. El parecido entre la verdadera cantante de pop y su doble es asombroso. El museo asegura que esta figura será todo un éxito. Estoy bastante segura de que va a ser muy popular entre nuestros visitantes. Miley Cyrus vuelve a estar en boca de todos. La cantante protagoniza un cortometraje en blanco y negro titulado Lengua Atada que se presentará en el Festival de Cine Pornográfico de Nueva York. Y Cyrus, que se enteró del evento por un amigo, no dudó en enviar su cinta. Menos subido de tono ha sido el posado de Karolín Bosniaki para Sports Illustrated. La tenista danesa, ex número uno del mundo, participa en un especial de trajes de baño de la conocida publicación. Asegura estar encantada de formar parte de esta campaña. McFarland, Estados Unidos, se llama la nueva película de Kevin Costner que se acaba de presentar en Nueva York. En ella el actor da vida a un entrenador de atletismo que lleva a su equipo a ganar un campeonato. La voz del cantante colombiano Juanes suena en la banda sonora de la película. El hecho de que la academia me invitara a cantar en español significa mucho. Como colombiano, como latino, era una manera de respetar nuestra cultura. Así que estoy muy feliz. Feliz debe de estar también el cantante Bob Dylan. Le acaban de nombrar número uno en la lista de discos más vendidos en el Reino Unido. Lo ha conseguido gracias a Sadduce in the Night, su disco de versiones de Fran Sinatra. ¡Gracias!